Yo no lo sé. Bueno, un poco. Yo un poco sí sé cómo va. Los bebés van naciendo por fábricas. Tú se lo pides a tus padres y luego las cigüeñas lo oyen y te lo traen. El niño se lo pide al padre y el padre le manda la carta. Las cigüeñas lo ven en una pantalla y dicen, este quiere un hermanito, pues ahora vamos. Que un niño quiere un hermanito y ya, vienen los cigüeños y se lo dan. Ya. Es que yo se le he pedido a la primera cigüeña y no sé si me lo va a traer. Sí quiero, pero mi mamá no quiere. Un hermanito. ¡Una hermanita! Es que mamá no quiere. Porque se lo piden a los reyes majos. ¿Cuánto? Como tres años. O cuatro, no se sabe. ¿Sí? ¿Cuándo? Mi mamá, mi mamá dice que yo vengo de una cigüeña. A mí no me han encargado, yo vengo de mamá, de arriba de mi madre. Sí. No te cuenco. Ya, no te cuenco. ¿No te cuenco? Ok, ok, ok. ¡Vamos! Ya, ya, ya.